Muy buenas, saludos parianos, aquí el paria de la vida, hoy con una pequeña guía para echaros un cable al que le haga falta con los tres primeros bosses del Bluestainer. No son muy difíciles, pero para quien no lo tenga pillado el truquillo, vamos a empezar con Vepar, que es una especie de sirena Kraken, y bueno, tiene tres arraques bastante diferenciados. El primero es el de los tentáculos, que hace un barrido por el barco. El segundo es esta boca que tiene como en la barriga, que escupe bolas de agua y bolas de fuego, y además los tentáculos nos empujan a la boca para masticarnos. O sea que tenemos que ir con cuidado. Y luego tiene otro ataque, que es de la cabeza, su cabeza superior, que nos tira como chorros de agua a mucha presión. Entonces simplemente intentar esquivar estas bombas de agua, ir con una espadilla que quite bien. Esto como es al inicio del juego, no teníamos muchas armas todavía. Y en esta posición se le puede dar, se le puede hacer daño, pero hay que pillarle bien. Y bueno, evitar ese chorro de agua y insistir, insistir. Como digo, se puede hacer tranquilamente, sin pociones, porque es bastante sencillo cuando se le pillan las mecánicas. Pero bueno, la primera igual cuesta un poco más. Pero no hace falta ni que usemos magia si no queremos. Es un bicho bastante raro, tiene como seis ojos ahí, una boca en la panza. Y nos va escupiendo pequeños calamardos que molestan un poco, sobre todo la vista de ver ese tentáculo grande que nos pega un latirazo. Aquí se yergue, parece que va a hacer algo. Pero continúa con sus bombas de agua. Sus bolas de fuego son muy fáciles de... Si nos ponemos en la boca, ni nos dan por el ángulo que llevan. Ah, no, vale. Le puedo dar. Es que según el ángulo que cojas, aquí no le das o sí le das. Ahí está, perfecto. Y ya le queda poca vida. No se le ven las barras de vida, lo cual puede ser de agradecer para algunos o algo que nos pone nerviosos a otros, ¿no? Porque el hecho de no saber... Ahí está, perfecto. El hecho de no saber cuánta vida le queda, bueno, pues puede ser algo desquiciante en ciertos momentos, ¿no? Muy sencillo, muy fácil. El primer jefe, cuando le pillamos las mecánicas, no hace falta ser muy bueno jugando, ya os lo digo, y se puede pasar a pelo sin utilizar, obviamente, pócimas o pociones, pero bueno, es el nivel fácil o el nivel más bajo. Ahora vamos a luchar contra Zangetsu, el segundo jefe, una especie de samurai que puede parecer difícil, pero se le puede torear fácil. Es simplemente intentar saltar. Cuando nos esté mirando, saltamos por encima suyo y le atacamos por la espalda. Cuando se gire, volvemos a hacer lo mismo. Es más fácil de lo que parece, en un principio, porque tiene muchos ataques, se mueve muy rápido, se cuelga del techo. Tiene... Bueno, luego tiene esa lucha especial. Pero con una espada rápida que tengamos, que le podamos pegar dos o tres toques cada vez que le ganamos la espalda. Y eso, bueno, es muy sencillo. Podríamos hacerlo también, bueno, pues sin pociones ni nada. De hecho, este es la primera batalla y he tenido que tomar pociones, pero lo he vuelto a repetir y es nada, le pillas el truco fácil y no tiene ningún misterio. Y a medida que vamos avanzando en el juego, parece que las cosas deberían ponerse más difíciles, pero como vamos pillando mejor equipo, pues se complica a veces, pero creo que se pone más fácil cada vez que no más difícil. Venga, me voy a tomar una pócima porque sí, por si acaso. También podemos utilizar magia, que viene muy bien, sobre todo la magia cerulia, pero yo con este no la he querido utilizar. En todo caso, simplemente a espadazos. Bueno, con la maza esta que tengo. Pero es bastante sencillo, ¿eh? Es ganarle la espalda, saltar de un lado a otro cuando lo tenemos en la espalda, nada, torearlo de esta manera y un poco de paciencia. Eso sí, a veces nos esquiva unos ataques o nos hace un contraataque del cual no podemos zafarnos, ya que con cuidado. Vale, y el tercer jefe final es una mano gigante que nos va a hacer falta para mover ciertas cosas. Vale, hay unos pilares por ahí que pesan mucho, que solo podemos eliminarlos cuando, o sea, solo podemos moverlos cuando eliminemos a esta mano. Que por cierto, es una mano que sale de la vidriera y a mí me recuerda mucho a una película muy buena que era Las aventuras del joven Sherlock Holmes, si no me equivoco, que había un guerrero medieval que salía de una vidriera. O sea, es lo mismo, pero en vez de ser una mano, es una vidriera. Entonces, para eliminar a este enemigo, si nos ponemos la magia cerulia, que es la gota esta de agua que tiramos y una espada que quite bastante a dos manos, aunque sea, en la distancia se la tenemos ganada. O sea, que si nos intentamos mantener lejos y simplemente le tiramos esto, que quita bastante. Y eso es que no la he mejorado porque no tengo objetos para mejorarla, no tengo la pieza esa que es, no sé, un tentáculo que se mueve o algo así. O sea, que la tengo a nivel 1, la magia cerulia, y quita 30. O sea que, opa, ahí me ha pillado con el puño cerrado, ¿eh? Me voy a tomar una poción, aunque como digo, cuando se le pilla el rollo, es bastante sencillo. Y podemos esquivar por abajo también cuando nos va a hacer la vaina. Bueno, muy fácil cuando se le pillan los movimientos, se le pilla el truco. Y hemos conseguido el poder, el fragmento manipulador, que nos va a permitir Vitralus. Agarra algunos objetos. Vale, nos va a permitir mover objetos pesados, como por ejemplo este. Vale, si hacemos con el botón LR, o sea, RB, perdón, podemos coger el pilar y nos va a servir, si alguno no lo ha visto todavía, es un pequeño spoiler, nos va a servir para acceder a una zona del mapa nueva. Bueno, un pequeño spoiler es todo, en realidad, ¿no? Pero bueno, el que quiera terminar con los jefes ya sabe lo que hay que hacer. Entonces hay una zona del mapa a la que solo podemos acceder si movemos uno de estos pilares. Y nos va a llevar a un sitio, bueno, a un sitio supuestamente secreto. No podemos mover el pilar de pantalla. O sea, si intentamos llevarlo a otra pantalla, desaparece. No es posible, no podríamos. Así que simplemente vamos a poder utilizarlo en la pantalla, en el marco en el que estamos. O sea que yo he intentado a ver si me lo podía llevar a otro sitio para acceder a otro nivel elevado y demás. Y nada, no se puede, ¿veis? Ha desaparecido, no hay nada que hacer. Pero sí que podemos acceder a la zona del mapa que nos lleva el cargoaje. En esta zona es donde está más o menos el cargoaje. Vamos a echarle un vistazo. Ahí está, ahí se ve bien. Vamos para allá. Está justo debajo. Ahí está. El diseño es muy chulo, además es muy guapo, se ve muy bien. Y esta especie de zombie nos quiere llevar a dar un paseo, pero antes pues tenemos que hacer uso de nuestro nuevo poder, mover esa pedazo de piedra y disfrutar del paseo. A ver a dónde nos lleva. Los gráficos son espectaculares. Estoy jugándolo en PC a 4K. Muy, muy chulo. La verdad es que es un juego que es una maravilla. Y bueno, accedemos a esta zona nueva del mapa. Hemos pillado equipo nuevo, chaleco de Kung Fu, pero me quedo con el que tengo puesto, que es mejor. La armadura que tengo. Y bueno, por aquí tenemos ya la nueva zona del mapa, la que podemos acceder con un montón de secretos, más cofres, más cosas por descubrir. Vale, monedas y dinero. Perfecto. Y esto no sé si es bueno o es malo. Es malo, es malo, porque ha quitado vida, o sea que es malo. Y está, mira, el familiar ese que tengo con forma de espada es, no acierta, pero queda muy bien, ¿eh? Y hace un ruido ahí como a su bola. Bueno, pues nada más. De momento lo voy a ir dejando por aquí. Un pequeño tutorial para eliminar a los tres primeros jefes en siguientes tutoriales o mini-vídeos. Pues una pequeña ayuda para intentar acabar con los siguientes. Como siempre, gracias por estar ahí y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!